¡Suscríbete al canal! ¡A la derecha, se me va a dar un poco! ¡Alejandro, que te dejáis pasar que... ¡Alejandro, que te dejáis pasar que sea muy chiquita! ¡Aaay! ¡Alejandro! ¡Ay, no me a dan! ¡Yo bajo la de abajo! ¡Ya bajo! ¡Mira Alejandro, yo no piquito! ¡Me has tocado aquí! ¡Me has tocado aquí! ¡Me has tocado aquí! ¡Vamos! ¡Hombre! ¿Cómo no te voy a dar yo la mano? Vamos a esconderlos y se monta el conductor. Y después, un sopa de asesinos. ¡Vamos aquí adelante! ¡Tres, dos, uno! ¡Arriba! Estos son de madera. Estos son de madera. Estos son súper incómodos. ¡Madre mía! Estos son como las sillas de clase. Estos son los chicos. ¿Y el botón para los palos? Estos son los chicos. Estos son los chicos. Estos son los chicos. El chino. ¿Estas son los chinoes? ¡Vamos! ¡Para queρ. Hasta la ochenta. ¡ make! ¡Qué! ¡No hay chino. ¡Claro chino! Un segundo. Pero ahora ya tenemos a los zapatos. Los zapatos. El otro, los zapatos. Los zapatos. Los zapatos. Los zapatos. ¿Estas son los zapatos. ¡Suscríbete! 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 ¡ checkbox! Hola, hola. 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 Hola, hola.